Buenas noches, Catiusca. Gracias por el pase. Información en vivo desde Piura. La Sierra Piurana se encuentra en emergencia en estos momentos debido a las fuertes lluvias que se vienen registrando desde las 2 de la tarde y que hasta el momento no cesa. Las mismas han activado muchas quebradas que han ingresado a las viviendas arrastrando los seres y todo lo que encontraba a su paso. En estos momentos también personal de los bomberos, la policía está haciendo el traslado de las familias hacia zonas más seguras para evitar cualquier tragedia. La situación se repite en San Miguel del Faique, Zapillique y Canchaque, donde las familias, algunas de ellas lo han perdido todo porque ya se registran algunas casas colapsadas por el paso de lo que es la activación y desborde de las quebradas. Las autoridades están pidiendo la inmediata intervención de las autoridades para maquinaria, un puente aéreo para poder rescatar a las personas que han quedado en los caseríos aislados. Continúa la persistente lluvia y también los refugios que no se han instalado todavía en la zona para poder albergar a las familias que están siendo evacuadas de las zonas más peligrosas, que están muy cerca a estas quebradas que se han instalado o que se han desbordado en estas últimas horas. Por lo tanto, reiteramos, las autoridades están pidiendo la inmediata intervención de las autoridades para poder ayudar a estas familias de la Sierra Piurana que están sufriendo los embates de la naturaleza. Desde Piura informó Percy Berechi para Exitosa, 13 años integrando al Perú. Sí, Percy, por favor, si sigues conectados. Estamos a 12 días del inicio del año escolar. ¿Cuál es la situación de los colegios en Canchaque, Piura? En la Sierra Piurana la situación es bastante incierta, pero con lo que se ha pasado el día de hoy, que se han activado las quebradas, como en anteriores lluvias que se han venido registrando atrás, las clases podrían retrasarse en esta parte Sierra de Piura, porque la directora de Educación, la señora Madrid, ha señalado que inicialmente todos los colegios iniciarían sus clases el 11 de marzo, pero se está considerando la emergencia que viven en estos momentos los pueblos de la Sierra Piurana y además colegios que han sido colapsados, Catiusca, que nosotros conocemos porque allá ellos son adobes, que es el barro, que son calaminas y las lluvias y los huayos han destruido ya a varias instituciones educativas, a lo cual se tiene que obligadamente tomar la consideración del pedido de los padres de familia de aplazar el año escolar por lo menos en esta zona. No hay producto de primera necesidad, se ha escaseado también en la zona porque están aislados y esto es lo que está mellando en estos momentos a los pobladores de más de 15 caceríos en cada zona que son aislados. Muchos de ellos, inclusive Catiusca, han tenido que subir a los cerros para poder evitar el paso del huayco y ser arrasado con todo eso y en este tumulto, este pánico, hay algunas personas extraoficialmente informan que se han desaparecido, pero se presume que haya sido por todo el pánico que han tenido que correr para salir de sus casas y ponerse a un recaudo subiendo los cerros. Esta es la situación de panorama de emergencia, Catiusca, que necesitamos a las autoridades en estos momentos. Estoy dando la ayuda, Percy, porque hemos hablado con el alcalde de Huancabamba y me dice para que llegue combustible, gasolina, maquinaria, son entre 10 a 15 días. Efectivamente, porque los caminos han colapsado, Catiusca. No hay ingreso, inclusive un equipo de prensa exitosa trató de llegar a la zona, pero nos vimos obligados a regresar por la quebrada activada, que es un peligro. Y pese a sí, en algunos días atrás han estado las camionetas pasando, inclusive tractores, y en la tolva de ellos las personas para poder llegar a su destino. Pero ya esto a estas alturas no se puede hacer porque las aguas están muy elevadas, la corriente es muy fuerte que podría causar una tragedia. Los caminos están colapsados, la ayuda no llega, no llega ni alimentos, el agua, porque han colapsado los recipientes, los reservorios de agua de esta zona han quedado inhabilitados con el agua potable y también los alimentos y los albergues, que es lo que están pidiendo. Están pidiendo que el COER, que se instale en estos momentos en ciudades o en los distritos perjudicados como Canchaque, San Miguel del Faique, Gilili, Huancabamba, Ayabaca, que son las zonas más afectadas, donde no se activa esta situación del centro de emergencia regional, porque en estos momentos ellos tienen una emergencia y nadie los está ayudando, o llegan muy poco a lo que ellos estaban pidiendo, como la maquinaria, que es imposible que ya llegue maquinaria a estas alturas, donde ya los caminos están colapsados. Es más, los pobladores hicieron una jornada de limpieza con pilos, picos, palanas, propios, ellos hasta con manos. Inclusive, Catiusca, veíamos cómo se sacrificaba, sacando con sus propias manos las piedras en los caminos para poder habilitarlo y poder ayudarse entre ellos mismos. Estos trabajos han quedado nuevamente en la nada con estos nuevos desbordes de las quebradas, Catiusca. Gracias, Percy y Bereche, saludarte por tu trabajo, a los colegas de Exitoso Apiur, así como a Cristian Diosues, y para adelante, colegas, porque esa es nuestra labor. Muchas gracias.